Guillermo Pous, vamos también a esta nota porque de primera mano hablamos con el albacea de la asociación testamentaria de Juan Gabriel, justamente Pous, y no tuvo reparo en, pues de alguna manera, reprobar las acciones del extrabajador del divo de Juárez, Joaquín Muñoz. Hay un personaje que ya tiene a todo mundo un tanto fastidiado, y utiliza el nombre del señor Pablo Gabriel, diciendo que estaba agripado, diciendo que estaba mal, y que necesitaba dinero para que se recuperara. Aquí me parece más bien que el que está enfermito requiere medicinas del señor Muñoz, para que deje de decir tales cosas desde hace tiempo, estoy seguro que las necesite y no las ha tomado. La condición es lamentable, podría ser demandado por fraude, pero indistintamente por ello, está demandado por daño moral, y por eso son autorizados de explotación de la imagen de don Alberto. Esa condición judicial ya se encuentra en trámite, ahorita no avanza por la situación del país, por la condición de esa debilidad y sanitaria, pero el señor Muñoz ya está demandado por eso. Pero me basta con ver y escuchar lo que dice el señor, en coincidencia con varios colegas y colegas de ustedes, para saber que no está bien. El castigo que puede recibir, la sanción que puede recibir, lo que va a recibir, sería el indonesivis, son diferentes, la publicación de la sentencia, una orden de factancia, no volver a hablar, no volver a referirse, no poder volver a mencionar el tema. Los señalamientos que a mí me hizo de forma absolutamente personal, los señalamientos que le hizo Iván, los señalamientos que le hizo Simón a su esposa, también una disculpa, la publicación de la sentencia, incluso la reparación del daño en cuanto a una cuantificación económica. El señor mencionó que yo, en conjunto con otras personas, mencionando, entre otros expresamente, Iván y a Simón habíamos confabulado para robarnos el dinero de don Alberto y para intentar matarlo, y que es por eso que huyó y que está escondido y que le pide ayuda al señor Muñoz. La sanción la determina el juez, en cuanto a afectar a mi reputación, honor, prestigio en absoluto, es decir, la gente que me conoce, no tiene la menor duda, la gente que no me conoce, me parece que basta con que me vean y que vean al señor para saber simplemente de qué se trata. Tienes razón. Tienes razón, ahora, abogado Posa, aparte es muy decente, él muy propio y demás, ¿para qué lo demanda? ¿Qué le va a quitar? El último millón y medio que tenía ya se lo prestó a Juan Gabriel, entonces ya no tiene ni qué quitarle. Demándelo. Ya fue demasiado, ¿no? Ya, yo creo que en un momento. A ver, en serio, yo no tengo por qué defender a ese señor. Está bien. No sé si a un loco se le demanda.